Hola, 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 bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, ahora les traigo un nuevo video. Bueno, lo que acaban de ver es la base de mi dibujo. Tenía un boceto y todo. De hecho, yo había comenzado a dibujar, pero lamentablemente no pude poner este video porque el almacenamiento más duelo en mi caso y no podía tener videos de más y no me dejaba. Así que si hubiera tenido ese video, no hubiera habido nuevo contenido. Si estoy hablando mal es porque mi perrita está durmiendo encima mío y si escuchan sonidos raros es ella. Lo siento es que mi perrita es muy importante así que me la puedo dejar de lado. Bueno, de aquí va la temática de este dibujo. Especialmente me inspiré en la temática de Hilo Rojo porque de hecho es un tema que me interesa mucho. Trata de que tú estás unida con otra persona. Es tu final del hilo. Y el Hilo Rojo naturalmente no te voy a saber ni qué bueno en tu vida. O eso se enloquece hasta ahora. La historia en sí del Hilo Rojo trata de que el Dios de la Luna va a dejar cada noche a darle su Hilo Rojo, ponerle su Hilo Rojo a los niños recién nacidos para que estén unidos a su alma gemela o a su otra mitad, por así decirlo. Esa persona está hecha para ti y tú estás hecha para esa persona. Lamentablemente dicen que a veces el universo no quieren de que queden juntos. Pero si el universo quiere que estén juntos, entonces hará todo lo posible para que puedan tener un hábito juntos y estar juntos y eso. Hay otra historia aparte de esta que no me gusta mucho. Pero es como que está relacionada, por así decirlo. Es una historia vieja, sí. Trata de los seres andrógenos, creo que sí se llama, que eran hombre y mujer a la vez. Zeus decía de que estos eran seres muy poderosos, pero aparte de poderosos no hacían caso. Así que lo que hizo Zeus fue separarlos a la mitad, y creo al hombre y a la mujer. Para que ambos estén buscando su complemento, iban a estar incompletos y ellos tenían que buscarse a ambos, o algo así, como que tenían que buscarse. Es una historia muy triste, sí. Y no es de mis preferidas, porque el hielo rojo va como que encontrarlas a una persona. No es realmente su sexo. En cambio, el hielo rojo es como que sí o sí hombre y mujer. Por eso prefiero más la de el hielo rojo, porque creo que tiene un poco más de magia. Y algo más místico. Bueno, me basé en esa historia porque, si me llama mucho la atención, te imaginas tener a una persona que está hecha para ti en cualquier parte del mundo, o está cerca de ti, y tú, mi, te das cuenta. Sería muy lindo. Ah, y aparte, dice que si tu hielo rojo te siente mal, o tú te sientes mal, él también lo siente, o ella también lo siente. Como que ambos sienten los mismos dolores y todo lo demás. Y no se preocupen, porque si tu hielo rojo muere, tú también vas a morir. Y si tú mueres, tu hielo rojo igual va a morir. Así que para los que digan que su hielo rojo está muerto, pues no, así no es. Su hielo rojo se muere si tú te mueres. Y eso. Tal vez está un poco ronca. Es porque el cambio de clima es radical, y está haciendo demasiado frío. Y como dije, creo que me voy a enfermar. O ya me estoy enfermando. Los materiales que utilicé para este dibujo fueron principalmente marcadores o plumones a base de alcohol. Y tiralíneas y portamina. Todo escolar. Si escuchan mal el audio es porque estoy con los audífonos de mi celular y utilizo ese micrófono. Así que es lo que tengo hasta ahora, lo lamento. Intento, espero de que en alguno de estos meses pueda comprarme algo mejor y pueda hacer buenos videos. Porque tengo que hacer algo mejor. Básicamente, el primero hice el bocetaje y luego utilicé tiralíneas. Utilizo dos, son de diferentes marcas, sí. Pero ambos tienen la misma punta, supuestamente. Ambos son de punta 0.1, pero una marca es un poquito más gruesa que la otra. Lo cual es raro porque ambos se suponen que son de la misma marca. Al que es más gruesito lo utilizo específicamente para la ropa. Y es más delgadito lo utilizo para los mechones, el pelo y la cara. Porque siento de que saludar es como que más que si te equivocas se la cagas por completo. Por favor, no repitan si son menores de edad. O sea, menores pequeños. Porque yo también sé menores de edad, así que da lo mismo. La cosa es que los pequeños no digan malas palabras. Bueno, de marcadores o plumones utilicé los Sharpie. Que es uno que mayor cantidad de colores tengo. Gracias a mi hermana, te adoro hermana. Y los otros son como que una versión barata de los Touche Fight. Los encontré en el lugar donde vivo, en un mall chino. Y estaban baratos, así que compré los que más necesitaba o los que creía que iba a necesitar más. Y eso fue prácticamente lo que hice. Respecto al dibujo y la anatomía, no quedé satisfecha porque no me gustó mucho como hice la anatomía de Grey. Grey es el chico, por si no lo sabían. Y la chica soy yo, lamentablemente. Pero en el video llamaré chica a mí porque no me gusta ya decir que soy yo. Porque es como que voy a arruinar el dibujo conmigo. No sé. Bueno, a Grey hice una anatomía muy desastrosa, lo lamento. El perfil es asqueroso, pero en serio, cuando terminé ese dibujo, de grabar ese dibujo, me puse a practicar mucho, mucho, mucho los perfiles y la anatomía. De hecho, esa noche creo que me pasé todo hasta la madrugada dibujando perfiles porque he sentido de que, ay Dios, me lo logré, me lo logré todo. Bueno, ahí estoy combinando colores o ver que he combinado mejor para hacer las sombras. Respecto a la anatomía de la chica, estoy satisfecha porque siento que fue una buena anatomía. Sí, siento que hice un buen trabajo respecto a ella, pero a Grey me salió muy mal. Porque me siento muy decepcionada. Y eso. Bueno. Eso es prácticamente. De hecho, voy a hacer un video aparte hablando sobre Grey y María, que son personajes míos, que son muy importantes. Voy a hablar de muchos más personajes en sí. Pero los principales que quiero hacer es Grey y María, porque en serio son muy importantes y tampoco me gustaría de que queden con la duda de quiénes son ellos o por qué los menciono y qué importancia tienen en mí. Así que creo que ellos necesitan su respectivo video, como todos mis demás personajes. Solamente que ellos como que son los esenciales. Y eso. Respecto a mi inspiración que tuve, la verdad es que me inspiré mucho porque en el video anterior una niña muy linda me comentó algo súper 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 hermoso. Y la verdad es que eso me inspiró a hacer esto. Lamento haber hecho un buen trabajo con Grey, lo siento. Espero que en mis demás dibujos que haga, en mis demás videos, voy a hacer un mejor trabajo por ti, ¿ok? Bueno, por todos, en realidad. Me aprecio mucho lo que puedan... Que les pueda gustar lo que hago, la verdad. Jamás pensé de que le gustara lo que estoy haciendo. Siento que no soy buena, por eso sigo practicando en eso. Y la verdad que ver que más de 10 personas les gusta lo que hago es como que... Wow. En serio, lo aprecio demasiado. Y en serio, gracias por seguir este trabajo. Y espero de que les siga gustando mi contenido, el que voy a seguir subiendo. Y eso, espero que también quiero que este lugar crezca. Y bueno, creo que es lo que todos quieren en sí. Pero bueno, hay que ser perseverantes y tener mucha paciencia. Eso es prácticamente lo que tenía que decir. De hecho, estoy repitiendo esto otra vez. Porque lamentablemente había terminado de grabar todo. Pero se me había cortado. O no sé qué pasó. Pero de la nada todo el audio desapareció. Y yo me quedé como que... ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Y me asusté mucho. Intenté recuperarlo, pero no podía. Y sí, nuevamente estoy utilizando dos aplicaciones para editar videos. Porque lamentablemente una no me deja poner videos más largos. Tienen como un límite de minutos y no me deja poder avanzar la velocidad. Así que lo que hago es utilizar uno para aumentar la velocidad. Y el otro para más que nada agregarle mi voz. Porque lamentablemente la otra aplicación no tiene eso para agregar la voz. Me gustaría que la tuviera y utilizaría esa solamente. Pero en realidad creo que ambas aplicaciones son buenas. Solamente de una, la que no me gusta, es que no tenga para poner la voz. Y la otra es la que tenga un límite de tiempo. Y eso. Pero ambas cuantas hacen algo bueno. Y la verdad que, o sea, siento que es un video aceptable. Claro que pienso mejorar todo esto porque no puedo editarlos en el computador. Porque mi computador tiene muy poco espacio. Y bueno, es horrible. Pero próximamente intentaré hacer una buena edición. Y buenos dibujos también porque si al menos no tengo buena edición, al menos tengo que tener buenos dibujos. Y eso creo que sería todo. De hecho aprecio mucho de que siga este canal y espero de que siga creciendo. Voy a intentar estar mucho más activa. Es que es un poco difícil por el tema del colegio y lo demás. Pero aún así intentaré. Como repito, si escuchan ruidos raros es porque mi perrita está durmiendo y no quiero despertarla. Está echadita justo en mis piernas y no. No puedo. Se ve tan lenta. Bueno. Espero de que en serio se haya gustado este video. Y de que si les gustó pues denle like. Y si quieren seguir viendo este tipo de videos con esta voz desastrosa. Pues suscríbanse. Bueno. Creo que eso sería todo. Los voy a dejar con lo final. Porque ahí prácticamente solamente estoy haciendo las sombras del dibujo. Y solamente eso. Gracias por seguir este canal y apoyarme. Eso sería todo. Hasta luego. Espero verlos en el próximo video. Y que les de mucho amor. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!